A su nombre, a su nombre, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, oyentes, ya no pasen y más pasan, ah, 10, aleluya, el señor Jesucristo decía no le digas a nadie que te he sanado y peor decían, aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ya no pasen, a ver si vuelven a venir, ya no, ya, ahí nomás, vamos a poner de pie, vamos a orar, ahí viene otra persona, ya la última ya, de repente tiene un voto, uno, dos monedos, usted que no ha pasado y quiere, quiere ofrendarlo, pone su mano, por ahí van a pasar los hermanos y hermanas colaboradoras de la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios, no ganan dinero por si acaso, acá no ganamos dinero, pero la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en mano, te crees o no, no es en mano, sino que arriba Dios nos va a recompensar, ahora Jesús, pues es que el Señor no quiere que hagamos negocio nosotros para no ganar aquí nada, para que el Señor nos dé la recompensa, porque quiere compensarnos eternamente, si ganamos dinero acá, ya fuimos recompensados acá, arriba puede haber una recompensa, pero un poquito más baja, pero el Señor quiere recompensarte grandemente, aleluya, un día aquí va a ser un negocio yo, a mí me gusta hacer negocio, se me ocurrió decirle al contador que para hacer un negocio, ya, me enfermé en esa noche, Señor, porque me fue, saname Señor, perdóname si he pecado, si he pecado Señor, pero perdóname, nada, otro día nada, otro día nada, y abrí la Biblia Señor, muéstrame por qué estoy mal, me enseñó en Jeremías, creo que sí fue en Jeremías, 45, 5, ahí me habla justamente de ganancias, y me dice, no lo hagas, ahí está la palabra, no lo hagas, hablé con el contador, ese trabajo, ese negocio, queda cero, nada, ya, y ahí me sané, se me ve, porque ganar dinero, bueno, yo soy predicador, yo también a veces, como tengo mi familia, me falta la fe, y quiero dejarle algo a mi familia, porque lo que es de la iglesia, es de la iglesia, lo que es mío, es mío, ya, y yo quería tener algo más mío, aleluya, la iglesia tiene su, tiene su, ¿cómo se llama?, es una persona jurídica, todo va a nombre de la iglesia, ¿quién me va? Ya, pero yo quería hacer un negocio por mi cuenta, como estoy acá, y a mí me gusta hacer negocios, el Señor me dijo, no lo hagas, no lo hagas, creítenme, Jeremías, 45, 5, ahí está, a usted también, si le dicen, no lo hagas, no lo hagas, el Señor muchas veces te contesta a través de su palabra, abre la Biblia, y ahí lo que quieres saber, ahí te sale, ¿por qué estás enfermo?, porque quieres ganar plata, pues, y yo quiero bendecirte arriba, a usted también le dice, cuando hagas una cena, invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y a los pobres, a los que no te pueden recompensar, porque si tú invitas a los que te recompensas, ya tienes tu recompensa acá, y arriba no la vas a tener, aleluya, ahí está el problema, pues Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla, roe, los ladrones roban, hacer tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni ladrones, y a su nombre, vamos a, vamos a orar, levanta su mano para allá, levanta una moneda, una moneda, esta moneda, de repente, tiene algún voto, levántelo ahí, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias, te damos por estas ofrendas que han traído, Señor, en este segundo día, del aniversario de la iglesia, pendejo, está la cosecha, bendice los votos, Señor, santificalo, Señor, y pasa tu sangre en estas ofrendas, Señor, si alguien quiere tocar estas ofrendas, Señor, mándale ceguera, manda juicio, Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, Señor, confirma la bendición, bendice su prenda levantada, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, Siguiente, sí, vamos a cantar, ¿Quién da con alegría? Pásenlos, hermanos. gloria al Señor, que en el cielo brillara, que en el cielo brillara, que en la alegría, Amén. 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 Si alguien tiene su freno en su mano y no ha pasado el que pide por ahí, levante la mano para que pase. Porque su freno ya no es suyo, sino del Señor. Usted ya la dedicó para Dios. Allí también hay que tener cuidado, ¿no? Aleluya. No digas, no pasó, ya las guardo. No. Ya no es suya, es de Dios Gloria al Señor Este, bueno Vamos a pasar con los votos Pero primero vamos a presentar aquí al hombre de Dios Que se llama, pero póngale un micro Un micro Porque va a cantar con micro, ¿sí? ¿Quién vive? ¿Quién puede poner un micro acá? Acá hay un micro, acá hay Acá, suba acá El que va a hacer el trabajo Ah, todavía estaba Ah, sí Un pedestal, ahí El que está ahí es el hermano En Cristo Jesús, miembro de la Iglesia Pendejo, está la cosecha Se llama ¿Cómo se llama? Emilio Emilio Muñoz Y Drogo Y Drogo Él es de Moralirio Él es el papá de De presentación No le veo presentación Ya Mientras que pasan los votos por ahí Voy a presentarlo Ah, todavía no pasen, ¿ya? Mientras que están pasando con los votos Él va a estar cantando lo que saben A ver Vamos a recibir al hombre de Dios Y Drogo Muñoz Con fuerza, aplauso para el Señor Jesucristo Que va a traer un especial para Dios Adelante hermano Ahí está Ahí está el hermano que lo va a acompañar con el órgano Aleluya Les saludo A todos los presentes Y oyentes de la radio Con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hoy 31 años de aniversario Del Santo Evangelio de Cristo Jesús Aquí en la sede nacional En Chiclayo La Victoria Para dar gracias a Dios He traído un himno Para cantarle a nuestro Señor Que tiene por nombre Jehová es nuestro Padre Y dice así Pasen los hermanos con los votos Pasen Quiere hacer su voto Haga su voto Jehová es nuestro Padre Por amor nos ha creado Así más que se me cansa Más que a todos Con la vida El amor que Dios no tiene Dios su hijo va a salvarnos Porque Dios así nos quiere Mas en él nadie se pierda Como no he de darle gracias Como no he de adorarle Gloria, gloria Demos gloria Al que vive para siempre Como no he de darle gracias Como no he de adorarle Gloria, gloria Demos gloria Al que vive para siempre Si las aves hoy le cantan Como no he de cantarle Si las aves hoy le cantan Como no he de alabarle Como no he de alabarle Alabemos y cantemos Al que vive para siempre Gloria, gloria Demos gloria Al que vive para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! Pues la participación del miembro de Iglesia Pentecostal A cosecha en Moralillo traendo especiales para nuestro Dios en el 31 aniversario Iglesia Pentecostal A cosecha. Mañana va a estar en Coliseo también traiendo un especial. yo creo que va a estar mañana ¿no? ¿sí? sí, correcto el E. Moradillo es el papá de presentación Muñoz amén se ha quedado trabajando en ¿a dónde está la presentación? en Tacabamba estamos haciendo un local igualito a este Tacabamba porque hay almas que salvarlo ¿dónde está? ¿ah sí? ah, se ha escondido gloria al Señor que me ven si ha venido la presentación dice, pero no lo veo yo por ahí hay mucha gente que ha venido pero no la veo, que me ven ya, pasen con los votos esos votos se hacen para los que están enfermos y se sane y otro día traiga usted su voto que usted hace con Dios y si quiere pedir otra cosa, por ejemplo, le deben dinero, no le pagan hagan voto para que le paguen en Panamá un hombre llegó y cuando hablamos de votos se acordó que le debían mil dólares y no le querían pagar se fueron a la justicia lo demandó al deudor pero como no tenía ningún recibo de que le había prestado plata salió perdiendo prácticamente ya olvidado de los mil dólares ya no podía hacer nada más y él llega al local donde yo estaba predicando en Panamá y cuando escuchó hablar de votos él agarró un sobre y dijo Señor a mí me debe mil dólares tal persona y ya hemos ido a la justicia y la justicia no me ha dado la razón porque no tengo pues prueba que me debe ahora yo quiero Señor que Tú lo traigas a mi casa y me pague mis mil dólares y si me pagan los mil dólares yo traigo trescientos dólares a este lugar eso fue a las cinco que se fue del local a las ocho de la noche llega el hombre tocando la puerta abre la puerta y era el deudor con sus mil dólares en la mano toma tus mil dólares que cada rato una voz me dice que te traiga los mil dólares porque él había pedido así y recibió los mil dólares y llevó sus trescientos dólares y dio su testimonio de lo que Dios ha hecho que me ven es el Dios que tenemos el Dios vivo no un Dios muerto no como ese Dios que lo mató al de Turquía aleluya maldijo a Israel en el nombre de su Dios no sé cómo se llama ese Dios Dios muerto y le dio un ataque cardíaco no se murió en el mismo instante lo llevaron al hospital y el hospital murió al siguiente día eso ha sido el martes que ha pasado que me ven la noticia sale ese estaba dando una conferencia así mundialmente ese es por la guerra aquí en Israel estaba hablando que por qué el presidente de Turquía no se levantaba contra él porque no le hacía guerra o sea no defendía a sus hermanos la mayoría son musulmanes ahora señor que me ven ya y entonces ahí dijo maldigo a Israel en mi Dios no se coma se llama ese Dios que no sirve para nada ahora señor y se baja del pulpe donde estaba del estaba hablando y ahí se cayó delante de todo el mundo porque lo estaban televisando por eso la gente se enteraba se cayó le dio un infarto cardíaco y justo cuando iba a pisar la primera escalera rodó como tres cuatro peldaños la gente se agontó allí a agarrarlo lo llevaron de emergencia al hospital eso fue el martes el miércoles falleció y ahora ¿dónde creen que está? en el infierno quien maldice a Israel o a un hijo de Dios olvídese usted Cristo dijo mejor hubiera sido no haber nacido quien vive tenga cuidado con un hijo de Dios con un hijo verdadero de Dios no con un falso porque de Dios todo el mundo habla pero no todo el mundo está con Dios está con Dios es falsos aquí no estamos con Dios estamos con el verdadero Dios el Dios vivo el que hace morir y el que hace vivir el que hiere y el que sana ¿ya su nombre? Hugo Chávez maldijo a Jerusalén y se murió y era joven aleluya soberbio Dios está lejos de los soberbios y cerca de los humildes ¿ya su nombre? vamos ahora de repente por ahí alguien quiere un voto todavía levanta la mano para que se lo pase quiere hacer un voto de un carro pide un carro pide un una casa si no tiene casa pide pedir y se otra aleluya que a mí ven hágase un voto para que también Dios lo salve haga un voto señor para no perderme para que tú me ayudes y me salve también parece ese voto es como de aquí usted quiere irse a otro lugar tiene que sacar pasaje usted saca el pasaje haciendo un voto pasaje para donde para arriba no para abajo entonces como ya hizo un voto Dios lo va a tener en cuenta este hizo voto para que lo salve y lo voy a salvar aleluya quien vive y lo voy a salvar porque el que salve es Dios usted diga al señor salva mi alma salva mi familia salva mis hijos salva mi esposo mi esposa salva señora mis enemigos también ore por los enemigos ya su nombre y si su enemigo tiene hambre que va a hacer usted dale de comer dice la vida ese cristiano verdadero si te dan acá ponle la otra quien vive aleluya vamos a orar para que hoy pues yo no tengo voto vamos a orar por los votos que tengo mi voto gloria al señor oramos gloria al señor levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 aleluya aleluya gracias te doy por los votos gracias mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mis votos para adelante los que te temen señor ten misericordia ten piedad aleluya aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios grama la bendición señor aumenta la fe a este pueblo señor confirma la bendición para todos en el nombre de Jesús y reprenda espíritu devorador espíritu miseria espíritu enfermedad sal demonios salga en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén amén guarde su sobre gloria al señor que a su nombre estos votos están en la biblia salmo 61 lea ese capítulo ahí el salmista dice mis votos pagaré delante los que te temen gloria al señor que viva por eso varios han traído votos hoy día porque han recibido milagros acá hay milagros porque Dios responde acá porque acá estamos con Dios no estamos con el otro ya su nombre al otro lo reprendemos en el nombre de Jesús y sale gritando bueno antes de reprender los demonios vamos a participar del coro de vamos a ver hay algunos coros todavía estamos en aniversario iglesia pendejo está la cosecha cumpliendo 31 años aleluya sábado coro hermanas jóvenes luego Cajamarca ya cantaron ya vamos a empezar con el coro hermanos jóvenes de Lima gloria al señor pasen los hermanos de Lima después van a pasar las hermanas jóvenes después el coro de señora de Lima después los hermanos jóvenes de Cajamarca hermanas jóvenes de Cajamarca y coro de señora de Cajamarca gloria al señor aleluya ya su nombre pasen pasen tenemos cinco minutos para hacer su especial pase rapidito aleluya pero no hay jóvenes no hay si no hay pasamos a otro ahí ya está ah no hay listo no hay más están escasos en Lima quien vive aleluya hay otros sitios si vienen cantidad de Chota me digo cantidad de Cajamarca también ya su nombre ya tenemos al coro de jóvenes hermanos de Lima lo recibimos con fuerza aplauso para el señor jesuita adelante hermanos gloria al señor saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio con la paz del señor jesús amén un momentito cuando hable por el micro acérquense al micro el 31 aniversario de nuestra sede nacional nos hacemos presentes con un himno para alabar a Dios el himno lleva por título en el apocalipsis amén en el apocalipsis de luna siempre está la venida de Cristo en gloria y majestad el día y la hora nadie lo sabrá él viene en las nubes todo ojo le verá él viene en las nubes todo ojo le verá le verá le verá todo ojo le verá le verá le verá todo ojo le verá la iglesia la cosecha la iglesia del Señor espera la venida de su salvador sembrando la palabra en cada corazón él viene en las nubes todo ojo le verá él viene en las nubes todo ojo le verá le verá le verá le verá todo ojo le verá le verá le verá todo ojo le verá prepárate iglesia que Cristo viene ya a llevar a llevar a su pueblo hacia la eternidad si tú no te preparas aquí te quedarás él viene en las nubes todo ojo le verá él viene en las nubes todo ojo le verá le verá le verá le verá todo ojo le verá le verá le verá todo ojo le verá fuerte los aplausos para el Señor Jesús el toro el toro de jóvenes hermanos de la ciudad de Lima va en los especiales en el 31 aniversario de la iglesia 20 contra la cosecha ahora pasan las hermanas jóvenes del Lima alabaré 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 Amén. Tenemos el coro de jóvenes de la ciudad de Lima. Lo recibimos con fuerza. Aplausos para el Señor Jesús. Adelante, hermanos. El coro de hermanas jóvenes de la iglesia pentecostal a cosecha de la ciudad de Lima. Saludamos a todos los presentes con la paz del Señor Jesús. Amén. En este segundo día de la campaña por los 31 aniversarios de la iglesia pentecostal a cosecha, hemos preparado un himno para alabar a Dios. El himno lleva por título Un palacio tengo allá. Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Bendito Cristo Contigo estaré Bendito Cristo Contigo estaré Bendito Cristo Contigo estaré Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. 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 Demos gracias al Señor, gracias por su amor, por la mañana. Gracias por su amor, por la mañana. Adelante, hermanas. Aleluya. El coro de señoras de la Iglesia Pentecostal La Cosecha de la Ciudad de Lima. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. En este segundo día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal La Cosecha de nuestra sede nacional, hemos preparado un himno para alabar a Dios. El himno lleva por título, hoy es tiempo de venir. ¡Gracias! 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 A predicar a los hombres la salvación, a predicar a los hombres la salvación. A predicar a los hombres la salvación, a predicar a los hombres la salvación. A predicar a los hombres la salvación, a predicar a los hombres la salvación. En el Espíritu, en gloria al Señor. Ya tenemos al coro de jóvenes hermanas de la ciudad de Cajamarca, región de Cajamarca. Los decimos con fuerza, aplauso para el Señor Jesús. Adelante hermano, gloria al Señor. Amén, Señor Jesús. El coro de hermanas jóvenes de la iglesia Pentecostal a cosecha de la ciudad de Cajamarca. Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. Para hoy día sábado, en el segundo día de campaña, por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, nos hacemos presentes para cantar para Dios el himno que lleva por título, Venga Él. Amén. 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 Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Aleluya. El coro de jóvenes hermanas de Cajamarca. Ahora, Señor, ahora va a pasar el coro de señora de Cajamarca. El último especial de hoy. Mañana van a haber tres especiales. El coro de hermanos jóvenes, el coro de señoras y finalmente el coro de jóvenes. Amén. ¿Quién vive? a su nombre ahora el señor aleluya ahora estamos de pieza con sí estamos de fiesta es 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 ¡Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor! ¡El santo, el santo, el santo, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, amén! ¡Amén! Ya tenemos al coro de señoras de Cajamarca. Quien trae especiales por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha aquí en Chicano. Recibimos con fuerza aplauso para el Señor Jesús. ¡Alá, termada! ¡Lora al Señor! ¡Amén, Señor Jesús! El coro de hermanas señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha del Departamento de Cajamarca. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. ¡Con la paz del Señor Jesús! ¡Amén! En este día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, ¡Cuán grande es Él! ¡Gracias! 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 aquí terminaron los especiales mañana va a haber especiales también del coro de joven de ese primero es el coro de jóvenes después de señoras después el coro de jóvenes hermanas amén ahora señor aleluya que va a estrenar su vestimenta que usted se imagina aleluya quien vive vestimenta que usted no la veo ni en parís gustos son gustos aleluya por ahí dicen que los gustos y colores no han nacido todavía los autores yo no sé qué gustará usted yo tengo mis gustos cada uno tiene sus gustos ya su nombre entonces en eso no podemos opinar aleluya vamos a todos aquí ahora por los enfermos o no hay enfermos de repente no hay enfermos si no hay enfermos nos vamos porque nos vamos a una revolución este predicador se parece a sergio zora de brasil que me ven aleluya y disculpe la descripción cuántos son ronderos aquí no aquí en chiclado sino en su lugar levanta la mano ronderos levanta la mano uno nomás y los de caja marca todos los de caja marca son ronderos que viven en la iglesia tenemos cantidad de ronderos algunos hasta presidente de ronderos ya su nombre ya o si acaso acá hay ronderos porque acá están los hermanos que son de caja marca y los de caja marca sea evangélico no sea evangélico es ronderos ya su nombre ya porque algunos piensan que como es hermano no puede ser ronderos si puede ser ronderos puede ser lo pone de presidente reciban los nomás nada puede recibir el hombre si no le puede dar al cielo porque esté allí no entre política si no está haciendo un trabajo de rondar y dirigir unas rondas también que me ven si que los ronderos mañana va a estar el coliseo cerrado de chiclado también aquí hay miles de ronderos sobre el coro de jóvenes son ronderos sino que acá no quiere decir que si no no había entendido que les he dicho quienes son ronderos levanta la mano aleluya Humberto los dos Humberto son ronderos ya su nombre son ronderos aleluya vamos a orar vamos a orar orar por los enfermos no tenga miedo ya si se manifiesta el enemigo no se preocupe usted vamos a orar levanta tu mano para Dios si a tus ojos si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 todos orando todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios escúchase la oración desde este lugar de la iglesia pentecostal la cosecha escucha Señor nuestro ruego, nuestro clamor envía sanidad, medicina Señor, para todos los que están enfermos, mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya Confirma, Señor, la sanidad, la liberación Confirme, milagro, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, oro por los que están enfermos, Señor, oro para eternos, para que los sanes, envía sanidad, Señor, Tú eres nuestro sanador, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya Banda poder, banda poder, banda poder, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya envía sanidad Señor, envía medicina en lo alto, rompe cadenas Señor, rompe ataduras quema Señor las acechanzas del diablo, quema todo el espíritu inmundo, la sangre del Señor Jesús tiene poder la sangre del Señor Jesús tiene poder gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo los espíritus inmundo en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, rompe cadenas Señor rompe ataduras, quema del diablo actos principales, potestades huestes satánicas de maldad quedan atadas en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Señor, espíritu inmundo sal gritando sal de ese cuerpo sal gritando quema Jesús quema Jesús quema Jesús quema Jesús van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo los espíritus inmundo van saliendo el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús libera Señor libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Bibela Falls y no pasen No pasen todavía Gloria a Dios, no pasen Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo El nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Ministerio de Jesús, libera el Señor Libera el Señor liberación, liberación, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y el mundo salgan en el nombre de Jesús, salga ahora salga ahora, salga toda potestad de las tinieblas, salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo demonios, van saliendo salga demonios, caiga por tierra caiga por tierra Satanás caiga por tierra salga gritando gritando, gritando, salga quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor liberación, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los demonios caen por tira, gritando Satanás gritando salga, sale gritando quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gracias Padre, gracias Hijo gracias Pichu Santo, amén y amén, todo el día, amén Señor Jesús todos los que están enfermos, pasen aquí adelante ya usted dije, su andador y camina ya, a ver, camina camina, pues camina a ver, camina todavía duele, todavía le duele, todavía le duele lo oras Señor todavía le agarra Señor en la oración si siente caer, se suelta que ahí le van a agarrar las manos, amén pasen los que están enfermos, los que están enfermos, los que están sanos no, enfermos, pero bien enfermos ya, lo oras Señor para orar con disposición de manos por ahí estaban pasando algunos porque están viendo que han pasado, algunos están orando también también pasa porque no está concentrado con Dios, la oración se cierra los ojos y el que cierra los ojos no está mirando lo que los otros hacen se cierra los ojos se concentra con Dios usted recibe un milagro tremendo aleluya, vamos pase, pase los que están enfermos gloria al Señor aleluya pase pase listo, gloria al Señor y los demás levantan la mano y oran gloria al Señor si usted no está muy enfermo no pase pasen los visitantes los visitantes que vienen primera vez por segunda vez pues son visitantes miembros miembros ahí nomás en los asientos no van a recibir el milagro ya visitantes pasen amén oración levantes un mano si a tus ojos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios envía poder Señor de lo alto envía poder Señor envía poder mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo los espíritus inmundo salgan salgan las enfermedades las dolencias salgan el tumor salgan el cáncer salgan todo espíritu enfermedad salgan la epilepsia salgan demonios salgan demonios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya salgan toda enfermedad todo espíritu de anemia salgan todo espíritu de las tinieblas salgan 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 quémalo Jesús quémalo al diablo salitando está derrotado Satanás está derrotado en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya libera 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 jesús libera ssrs sana los niños que venían enfermos sanalos mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios dios aleluya aleluya libera libera liberación 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 gloria a dios no radio vamos saliendo vamos saliendo los espirios salgan salgan en el nombre de sus glorias dios aleluya 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 gloria a dios no la dios libera libera libretas yo que su liberación hecho fuera los demonios en el nombre de sus toda enfermedad, toda la edad, sal demonios, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya sal gritando Satanás, sal gritando, no está derrotado Satanás salga ahora, salga ahora, quema Jesús sal demonios sal el piste inmundo, salga ahora otra mujer oyente, sal diablo gritando sal demonios, cae por ti cae por ti, está derrotado, sal demonios liberación, no, ustedes dos liberación, liberación, liberación ahí está goberando, ahí está, va y para allá sal demonios, sal ahora espíritu marido, salga está derrotado Satanás brujería del diablo, sal de este cuerpo salga la brujería sal demonios de brujería los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre sal ahora, sal ahora cae por ti cae por ti cae por ti, salga liberación, liberación sal liberación, liberación sal ahora otra mujer oyente sal demonios, sal ahora va por ti oye, va por ti demonios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios va por ti sal demonios oyentes, la liberación es aquí en Iglesia Pente que está la cosecha en el 31 aniversario hoy sábado 16 de diciembre de 2023 aquí en Chosica del Norte aleluya, aleluya sal demonios sal gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios acá hay otra mujer que está también arrojando brujería salga, bota la brujería esa brujería hecha en comida en mi vida sal ahora, sal ahora salga ahora cae por ti, salga cae por ti gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo los demonios, van saliendo brujería 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 dice el diablo brujería dice el diablo quieto ahí, quieto póngase a orar póngase a orar no esté siguiéndolo al pastor quémalo al diablo quema Jesús quema Jesús no, no me quemen quien eres tú yo soy el diablo el diablo está derrotado pobre diablo está derrotado dragón está derrotado cae por tierra cuidado, cuidado gloria a Dios, gloria a Dios otra mujer acá, otra mujer endemoniada aleluya, aleluya el Señor Jesús dice mi nombre echarán fuera demonios estamos echando fuera demonios ahí está el resultado de una verdadera iglesia oye Satanás que te pasa baja la mano demonio baja la mano manos atrás manos atrás sal demonio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Cristo está liberando en la iglesia Pedro está la cosecha Cristo está liberando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre y gracias Hijo gracias Pito Santo gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya miren como como vomita las cosas que terrible gloria al Señor Jesús vamos ahora para que se levanten levanten la mano todos digan quema Señor Jesús quémalo al demonio Espíritu inmono te ordeno en el nombre de Señor Jesús sal de ese cuerpo techo fuera en el nombre de Jesús salga todo Espíritu en enfermedad en el nombre de Jesús levántate hable con los hermanos Señor gloria a Dios órale gloria al Señor levántate levántate gloria al Señor Jesús no tenemos mucho tiempo para como para orar más porque tenemos una reunión aleluya a ver la señora que está con su anedor maja tu pie a ver cómo estás si no pídele una oración por ahí a ver el de órale hazle repetir una oración déjala sana aleluya y usted que está por ahí vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad después de la oración va a buscar la enfermedad si se sanó da su testimonio aquí ya no tengo tiempo para tomar testimonio si se sanó otro día da testimonio gloria al Señor el día lunes que es culto la doctrina el día miércoles que es una campaña en ayuno guerra contra las brujerías se puede venir amén porque ahorita ya no nos vamos porque tenemos una reunión con los hombres de Dios que han venido amén de otros lugares aleluya levántate tu mano para Dios gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabados en el nombre del Señor engrandecidos en el nombre de Dios gracias Señor gracias por las liberaciones gracias por los milagros envía sanidad envía sanidad sana Señor sana Señor en el nombre de Jesús reprindo demonios reprindo Espíritu sal demonios sal demonios salgan sanas las personas mi Dios en el nombre de Jesús améllame aplauso para el Señor Jesús aleluya gloria a Dios mueve tu pie camina gloria al Señor aleluya ya retornen tomen sus asientos aquí va a quedar el nombre de Dios haciendo la oración de fe a ver a quien lo dejamos aleluya ya su nombre a quien lo dejamos ya no tengo tiempo el tiempo pero ya me voy aleluya quien vive quien sana gloria al Señor a ver lo dejamos si ahorita no admirco si se va a quedar acá con un hombre de Dios que hace la oración de fe amén y van saliendo poco a poco ya van saliendo poco a poco aleluya te vas a quedar aquí gloria al Señor vamos a orar la oración de fe levante agua ropa pene vestir comienza a orar gloria 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 aleluya aleluya bendice esas aguas que han traído esas prendas de vestir esas fotografías derrama tu bendición en el nombre de Jesús gloria 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 gloria